Sara, Sálamo e Isco están sin duda en uno de sus mejores momentos. Con el pequeño Teo ya asentado en la familia, la pareja ha tenido un fin de semana repleto de amor y así lo han reflejado en sus redes sociales. En la imagen vemos a la familia al completo en el sofá viendo la televisión y a Sara de lo más divertida ante las reacciones del futbolista. Además, se nota que a la actriz se le cae la baba con su pareja y su mascota. Isco tampoco se queda atrás y también ha querido publicar una imagen de Sara y su pequeño de lo más dulce después de comer. Desde que Teo llegase a sus vidas, lo cierto es que la relación de Sara e Isco parece todavía más afianzada, por lo que no nos extrañaría que en breve es una sin campanas de boda.